Nos acaban de expulsar más de 20 policías marroquíes en el momento que dijimos que íbamos a visitar a Sultana Hanna. Nos hemos dicho que somos una delegación jurídica médica de la que tiene conocimiento Naciones Unidas y el gobierno español y autorización para entrar y nos han negado la asistencia, nos han golpeado, nos han empujado, nos han quitado la documentación y además se permiten el lujo de decir que esto es tierra de ellos y que tienen soberanía sobre el territorio. Se han ensañado especialmente con Rambú, se han ensañado especialmente con ella, la han rodeado y nos han maltratado, nos han pegado, repitemos, nos quitaron el pasaporte, nos quitaron la maleta, más de 20 policías. Y nos forzaron a subir al avión en contra de nuestra voluntad. A empujones, subimos al avión a empujones por toda la policía.